Gracias Pero está bien A ver, que vamos chiquillos Venga A ver, marca soto que está muy callado Joder, le gustan los dientos cercanos eh Fíjate, yo te he embarcado hasta que vayamos a llegar. Si no, tiras del paracaídas, llevas al final del mapa, y lo cortas el paracaídas. Es literalmente el final del mapa. Cuidadito con el helicóptero que nos hace carne ligada. ¡Uh, qué lagazo! ¡Uh, qué lagazo! Hay un enemigo encima tuya, ¿eh, Torito? ¿El qué? ¿El qué? Que tenías un enemigo encima, no sé si antes se dirá, pero... Y voy en coche. Ya, ya, y a él lo llevabas encima. Qué cabrones, ¿cómo han cogido vehículos? Freno. Bien, looteamos todo esto antes y ahora ya después, si queréis, nos vamos a la bandera. ¡Vamos! No, nada. ¿Gente allí o qué? Sí, sí, hay gente, ¿eh? 200 metros, ¿eh? Hay gente, hay gente en la bandera, ¿eh? Hostia, ¿pero es que Soto ya está allí? Sí Él va a... Va a... Soto, va para ti Mierda, pues no, yo voy a ir para él, pero creo que ya no Empecemos Están campeando, están campeando la bandera Venga, pues... ¿Qué queréis? ¿Y ahí a muerte? Pues vamos a muerte, venga Hay uno, mínimo dos Hay tres, yo he visto tres He visto tres Es que reír a muerte, venga Vamos a ir a muerte Entre uno y cuatro, digamos, ¿no? Digamos que hay entre uno y cuatro Recógeme, recógeme Recógeme, arfa, por... Pocín, pocín Voy, voy, voy Me voy a tirar en arteja Ahí está en el casino Sí Arteja, arteja Ya me han visto Dos, hacia abajo Uno abatido Otro abatido Abatido en esa tienda Vale, vale, vale Otro borde Falta uno Uno, uno que me reviva Uno que me reviva Voy, voy, voy Está aquí, está aquí Ya Te lo estoy diciendo Dónde está el nota Voy a ir con azotón Vale, ha caído Es que te daba que está Es que lo estaba diciendo Estaba diciendo Está aquí delante mía En la tienda Está Te daba que estaba Dentro del casino Ve agua, perdí gusto Es verdad que no encuentro La entrada, tío Vale, vamos a ver Vale, vamos a esperar A ver si consigue Torito el gulag Y si no lo consigue Lo revivimos aquí mismo En esta tienda Coche Se han ido, eh Nada O que está fea esta, tío Vale, vamos a revivirte ya Oiga, por si tú que tienes Los 4.500 justos No me he dejado Tienes el loot de esta gente Y yo te puedo dar un par de placas Torito Me voy a quedar aquí, ¿no? 1.000, 3.000, 4.000 Hay que buscar algo que hacer El helicóptero está arriba del todo Así que Recógeme, Soto Que vamos a por esa bandera tuyo A ver dónde nos manda Esa bandera es mía Vale Tío, no queda mucho ya Para las armas, ¿no? No debe de quedar mucho Ah, sube Seguir, seguir, seguir Si me queréis, dirse Mira lo que el tío Qué ganas tienen a hacer contratos, eh La suerte tenía Y me cago en el tío Vaya Eh, coche Vale, vamos a juntarnos con Torino Todas las placas No, no, no Irse conmigo No, no venís conmigo Me han tirado Me han pegado en francas Y me han tirado Ayuda Sí Vale, vamos a huyos Tú no salgas, eh Ya te he visto la puntana Vale, lo veo Está cerca de la tienda No te muevas No te muevas, Soto No te muevas Que te dura Que te dura más la vida Si te estás quieto, eh No te muevas Me lo he llevado Eh, tiene que haber otro franco Porque me ha disparado Yo me he cargado Yo me he cargado aquí un franco Estaba solo, eh Al último que ha disparado Vale, estamos en el armamento Chicos Cogemos el armamento Y nos tiramos aquí Vale, pues Reculamos Reculamos y nos vamos con vosotros Reculamos Venga, posible Espérate, espérate Que ha marcado Esa dos gente aquí, eh Eh Me he caído, tío Me cago en la puta, tío Soy el Voy Con ustedes Voy detrás de ustedes Aquí Joder Dos Se ha batido Eliminado Vale, buena Equipo aniquilarlo ¿Un señuelo? Vale, buena Bueno, pues Círculo final, chicos Otra vez Vamos a estudiar un poco la zona A ver ¿Tenéis UAV, no? No, yo no ¿Quién es Babi a Tiago? Para ver ¿Es amigo de ustedes o qué? Mío, no Pero vamos Como el grupo está abierto Voy a coger ya Voy a soltar Cinco tirador Vale Nos vemos Nos metemos en esa casa Y Mira el centro Dónde va a estar O sea que Nosotros a la hora de salir de aquí Tenemos el height Tengo un ¿Cómo se llama? Un trophy, eh Yo tengo una torreta Voy a la parte de abajo Cierro la puerta Me meto en el baño Ya con la casa No, voy a mirar esa casa, eh No hay gente No hay gente Eso es lo que voy a mirar Los que vengan por ahí Sí, aquel Va al Armamento Este es militar, ¿no? Vale, yo estoy mirando aquí A esta dirección Al oeste Vale, acaban de meterse A por el armamento Ya están allí Y creo que están mirando En esta dirección, eh He puesto una Claymore Ahí en la puerta Creo que Van por ahí Vienen, 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 eh Cuidado, eh Uno ha subido a la torre Aguantad, aguantad Dispareis a no ser que sea necesario O sea, disparad Vale Ahora sí va a ser Sí, yo le he seguido Muy buena gente que soy Se ha tirado el de la torre Mira, Torito Es la marca azul Ahí tenemos la altura, eh Claro, claro Otro de la torre Se ha tirado Están yendo dos Justo hacia la marca azul Ha batido creo ahí De la izquierda también, eh Déjalo ahí, déjalo ahí Había otro, eh No lo veo No baja, no baja No baja Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí En esta carretera Había otros más adelante Así que Cuidado Aquí tenemos la altura Cuidado La gente de atrás Vale En el radar salen dos En esta casa Vale Y otro por la derecha Cuidado Vale 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 Vale, ahora bajar poco a poco, eh Le voy a sacar en el culo Va con Franco el tío Cuidado Joder, mira lo que se va con Franco Guau, 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 guau Es que salta la última Están en la caja Un abatido Están arriba Sí, sí Esperamos a que tengan que salir de la caja Lo han sacado, lo han sacado Una abatida arriba Eliminados Mierda, tengo uno detrás Mierda, tengo uno detrás Tengo placas Tengo uno aquí Oh, qué buena Qué buena Mátalo, mátalo Se está autorreviando Mando Aquí Ahí, ahí Vamos Bien Bien equipo, bien Dios Vamos Amén Amén Amén